Hola, os voy a presentar a mi familia. Mi abuela se llama Carmen. Después conoció a mi abuelo, que se llama Brasquito. Y después tuvieron a mi madre, que se llama Ebeno. Y después mi padre, que se llama Andi, que conoció a mi madre. Y después tuvieron a mi hermano, que se llama Juan José. Hola, os voy a presentar a mi familia. Mi abuelo Juan Andrés y mi abuela María Teresa se conocieron y tuvieron a mi padre. Mi abuelo Paco y mi abuela Pili se conocieron y tuvieron a mi padre. Hola, os voy a presentar a mi familia. Mi abuelo Juan conoció a mi abuela Ana. Y después tuvieron a mi madre, que se llama Pepe. Mi abuelo Juan y mi abuelo Juan y mi abuelo Juan. Mi abuelo Juan conoció a María. Y después tuvieron a mi padre. Y tuvieron a mi padre, que se llama Javi. Mi padre, que conocieron y tuvieron a mí, a mi hermano. A mi hermano. A mi hermano. A mi padre. A mi padre. Mi padre. Conocí a mi mamá. Y tuvieron a mi hermano José Antonio, a mi hermano Jordi. Y a mi hermano. Y luego tuvieron a mi hermano. Hola, voy a presentar a mi familia. Mi abuelo Antonio y mi abuela Gabriela se conocieron y tuvieron a mi mamá Puri. Y mi abuelo Juan y mi abuela Gracita se conocieron y tuvieron a Juan. Y mi abuela Juan. Y a mi padre. Y mi padre se llama Luis. Hola, sí, mi familia favorita. Solo es Margarón. Es un pueblo rubio que ya no está lleno. Hola, me llamo yo ahora, de mis compañeros, para Natafeli, Natafeli. Um, hello. Um, I'm different because my eyes, they used to be blue and now they're green. And I'm also from Canada. Hola, ¿sois a nadie? ¿De la preguntar? ¿De la pride de ser diferente? ¿Por qué tengo el pelo negro? ¿Y por qué me explica? ¿San las macabras? Hola, se explica porque soy diferente. Porque soy pequeño. Y porque soy muy pequeño. ¿No? Estoy muy pequeño. Adiós. Hola, hoy voy a presentar a mi papá. María se conociera. Y a tu vida de mi papá. 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 Hola, mamá soña a mi familia. Se llama abuelo. Se llama Mendoza. Y a mi madre se llama Came. Se llama Juan. Y dos años. Adiós.